¿Qué tal amigos de Shotra? Shotra y Internet también lo conozcan, él es Manolo Vargas, bueno, a pesar de que es muy joven, tiene 24 años de edad, él es tenue, y bueno, ha sido parte importante de algunos eventos, ha recibido importantes premios, y que hoy quiere compartir con nosotros un poco de su arte, aquí en Shotra, Manolo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, mi querido Dieter, muy bien, muchas gracias a ti, mi querido Dieter, y a Shotra por darme este espacio para poder platicar contigo en tu auditorio. Oye, Manolo, tienes 24 años de edad, a los 24 años de edad la gran mayoría están como pensando en el desmadre y como de irse de pie y todo eso, ¿no? ¿Y te has enfocado un poco a este asunto de la cantada? Particularmente eres tenor, y bueno, la verdad es que eso es de admirarte. Sí, desde chiquito se te dio la suerte, bueno, eso lo traes definitivamente, pero ¿siempre que me gustas en tu auditorio? Fíjate que sí, o sea, a mis 24 años, como tú bien lo mencionas, la mayoría pensamos en echar el desmadre, ir a fiestas, a reuniones y todo esto, y claro, no te voy a decir que no lo hago, pero tengo que cuidarme mucho en cuestión de, por ejemplo, cuidar la voz, no tomar cosas tan frías, y claro, es disciplina en la escuela cantar todos los días, vocalizar todos los días, porque si no lo hago, pierdo esa práctica, pierdo ese ejercicio. Al final de cuentas, el canto, el canto es como un deporte de alto rendimiento, un ciclista o un atletista tiene que correr y tiene que hacer pedal todos los días, un cantante igual tiene que estar vocalizado todos los días, para no perder esa constancia en la voz y mantener siempre, pues, esa práctica, esa, la técnica que estará practicando todos los días. Por supuesto. ¿Y qué te dice la familia? Porque también en un gremio como lo es el medio cultural, artístico, del espectáculo y demás, pues, de repente, las familias se espantan, ¿no? Entonces, ¿a ti cómo te ha ido en esa feria, mi querido Manolo? Pues, fíjate que yo les dije a mi familia, quiero estudiar música, y me dijeron, no, te vas a morir de hambre, de eso no se vive, consiguete otra cosa, estudia algo que sí te deje, que no sé qué. Y al final de cuentas, yo les hice caso, les hice caso un año nada más, estudié la licenciatura en Derecho, la tengo trunca, y terminé con las calificaciones el primer año de la licenciatura y me salí con 10 en todo, ¿no? Y les dije, miren, sí puedo lograrlo, porque cuando me propongo algo, lo puedo hacer, pero yo no me veo en un juzgado, no me veo en ninguna área relacionada con el Derecho, entonces, ¿por qué no me apoyan realmente con lo que quiero? Y me preguntaron, y bueno, ¿qué es lo que quieres? Pues, música. Entonces, fue que vine hace ya cinco años, aquí a la Ciudad de México, a realizar los exámenes para la Facultad de Música de la UNAM, el Conservatorio Nacional de Música, y la Aulín Yolistil, que es un centro cultural de la Ciudad de México. Increíble. Y de esas tres, entré en dos, en la Aulín y en el Concer, y decidí estudiar en el Conservatorio Nacional de Música, y ahora llevo ya el quinto año de la licenciatura en canto perístico. ¡Guau! Oye, ¿cómo ha sido este camino, mi querido Manolo? Porque al final es un gremio en donde, pues, hay muchísima competencia, hay muchas ofertas, y todo el mundo está, por supuesto, buscando un lugar. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo ha sido ese andar en tu caso? Sí, fíjate, por ejemplo, en la UNAM, cuando yo hice examen, fuimos, híjole, con 1.500 alumnos solo de la licenciatura en canto. En canto. De esos, y en el Conservatorio Nacional fue un número un poquito más reducido, de 1.300, de esos 1.300 solo entramos 30, 30 personas que somos los que entramos en la licenciatura en canto, y ahorita esos 30, los que continuamos en la carrera, debemos ser como unos 15. La mayoría desisten porque es mucha disciplina, es mucha constancia, para empezar son 7 años de carrera, y algunos se avientan todavía un año más de titulación, o sea, es algo que estar ahí constante, constante, macheteándole, porque si no, lo fácil es, ya, me voy, tiro la toalla, y ahí nos vemos, ¿no? Pero lo importante es la constancia, y sí, hay muchísima competencia, ahora todo el mundo quiere ser cantante, ahora todo el mundo quiere ser famoso, ahora todo el mundo quiere ser, entonces la competencia es mucha. Y precisamente yo, por eso, no me cierro a cantar otros géneros. Sí, estoy estudiando la licenciatura en canto operístico, pero si yo canto solo ópera, el público es muy reducido. Yo tengo que cantar regional, tengo que cantar con mariachi, tengo que cantar bolero, tengo que cantar... Claro, porque si solo canto ópera, así sí me voy a morir de hambre. Y qué triste que... Sí, en México, vaya, en México, ¿sabes? Porque si canto solo ópera, pero ya hice una carrera en el extranjero, ya estoy en Munich, o ya estoy en New York, o cosas así, pues obviamente es mejor pagado, mejor aceptado y todo, pero en México, si solo canto ópera, sí, me voy a morir de hambre. Entonces también le has incursionado en otros géneros, por ejemplo, ¿qué otro género, por ejemplo, si no te dedicaras al asunto de la ópera, ¿qué otro género tomarías de lleno, Manolo? Bueno, pues que fíjate, gracias a la técnica de canto italiana, que es la que te enseñan en el Conservatorio Nacional de Música y en general en las escuelas de música, yo tengo la certeza que gracias a esa técnica tú puedes amoldar tu voz para poder cantar otros géneros. Es decir, si yo ya tengo bien asimilada en mi cuerpo la técnica de canto, puedo hacerla y deshacerla para poder cantar ranchero, por ejemplo, que es lo que he estado viniendo cantando ahora que pasamos septiembre, hice un concierto en streaming para el Museo Casa de Riscos dentro del programa de Secretaría de Cultura, que se llama Noches de Museos en Casa, con la finalidad de que la gente se siga quedando en casa. Entonces, este género ranchero a mí me acomoda perfectamente y para mí es muy fácil, fácil entre comillas, porque ya tengo dominada la técnica de canto italiana. Entonces, por ejemplo, un falsete lo puedo dominar muy bien, que son los que te piden las canciones de, por ejemplo, La Malagueña, El Pastor, Cielo Rojo, todas estas canciones que te implican un cambio de voz, de lo que es una voz de pecho a una voz de cabeza, eso te lo enseña la técnica de canto italiano. Entonces, por eso te digo, teniendo bien adiestrada la técnica de canto, tú puedes hacerla y deshacerla para cantar casi cualquier género. Y digo casi porque incursioné un poquito en la secundaria, ya sabes, en el bachillerato, en esta onda de tocar o cantar un poquito de rock. Y no, en eso sí casi no la hago. ¿No te gusta el rock? No, sí, me encanta. Me encanta, pero la voz no me presta para cantar eso. Y géneros urbanos también, por ejemplo, como por el reggaetón y todo eso, también mi voz como que todavía no termino de amoldarme para esos géneros. Pero, sin embargo, lo voy a tener que hacer, porque al final de cuentas es lo que te digo, necesito ofrecer un producto, o sea, mi imagen, necesito ofrecer mi voz para toda la gente, para toda la gente, la gente que escucha regional mexicano, la gente que escucha clásico, que escucha, pues, de todo, ¿no? Incluso banda. Y ahorita, por ejemplo, vi que estuviste en, bueno, has hecho también obras, obras de teatro, musicales, y vi que estuviste en el rock sinfónico de Queen. Este, ese con quién fue, ¿con Federico de Lorenzo o no? ¿Ese qué, perdón? Ese fue con el de Federico de Lorenzo o no. No, ese fue en la ciudad de Oaxaca, con la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, y un grupo de rock que invitaron aquí de la ciudad de Puebla, y con el coro de la ciudad de Oaxaca. Ahí fue mi primer acercamiento con el rock sinfónico, porque obviamente escuchas el rock normal, ¿no? Pero el rock sinfónico es escuchar las cuerdas, los violines, el violonchelo, y todos los instrumentos de la orquesta, acompañados de un grupo de rock. Estuvo padrísimo. Ya te podrás imaginar la experiencia. No, y lo toco porque yo soy fan de Queen, entonces, padrísimo. Oye, Manolo, y entonces también has, reitero, has estado en obras de teatro musicales. Sí. De alguna manera esto requiere también, pues, una extensa preparación. ¿Por qué? Porque también los ponen a bailar, los ponen a actuar. En tu caso, pues, fue cantar, o también le entraste a todo. Fíjate que estudiar ópera, cantar ópera, es algo complicado vocalmente, ¿no? Vocalmente porque te exige mucho los agudos, el timbre, la colocación de la voz, la expresión. Pero el teatro musical es más difícil todavía para mí. ¿Por qué? Porque en la ópera el director de escena te marca un cuadro, te marca por dónde te vas a mover, te marca qué intención le vas a dar al personaje y todo eso, ¿no? Pero nada más te mueves de un lugar a otro. Sin embargo, ajá, un trazo escénico, exactamente. Sin embargo, en el teatro musical, o sea, sí te marcan tu trazo escénico, pero también tienes que estar cantando, tienes que estar bailando, tienes que estar dando una marometa, tienes que estar bailando tap, o sea, son muchas disciplinas a la vez. Y esto sí es un gran reto, porque, por ejemplo, yo que tengo, o que, bueno, cuando empecé tenía dos pies izquierdos, pues se me cuatrapeaban, o estaba pensando en la coreografía, o estaba pensando en lo que tenía que decir, o en lo que tenía que cantar, entonces sí es más complicado por eso, a diferencia de la ópera, que no es tanto movimiento, que no, incluso no es tanto movimiento, porque la voz no te permite, o sea, cantar haciendo otras cosas, porque tienes que utilizar toda la caja toráxica, todos tus pulmones, para tener el aire suficiente, y hacer las frases tan largas, o mantener el agudo, o sea, no puedes estar haciendo tanto movimiento cantando la ópera. Y en el teatro musical es así, haciendo todo al mismo tiempo, por eso es más complicado para mí. Oye, Manolo, y ahorita mencionas lo de la ópera, pues hay grandes exponentes del género, por ejemplo, el Plácido Domingo, va a muchísimos, ¿no? Entonces, a ti alguien te influenció, ya digo, tú el talento ya lo traes, vuelvo a lo mismo, pero, pues, conociendo, estudiando, viendo a los grandes exponentes, pues, ¿qué te influye en ti? ¿En qué te inspiras? Pues, mira, fíjate que, yo el primer acercamiento con la música clásica, y lo digo entre comillas, porque está mal decirle música clásica, es preferible decirle música culta o estudiada, porque si decimos música clásica, corresponde solo a la música del periodo clásico, pero, en fin, ese es otro tema. El primer acercamiento que yo tuve fue con el Gloria de Antonio Vivaldi, entonces, yo no conocía la música clásica, yo no conocía la música culta, entonces, al escuchar Gloria de Antonio Vivaldi, yo me quedé impresionado, al escuchar El Aluja de Händel, también me quedé impresionado, o sea, son obras muy bonitas, corales, impresionantes, ese fue mi primer acercamiento con la música clásica, pero después, cuando conozco, ya informan la ópera, que la primera ópera que fui a ver al Auditorio Nacional fue Cosífantúpte, de un gran compositor, estaba yo impresionado de la forma en la que cantaba, por ejemplo, Olivia Gorra, que fue la que cantó el área de la soprano, entonces, yo estaba encantado con el timbre de voz, pero después escucho al tenor, cómo hace todos esos ligatos, el fraseo de al final, los agudos, yo estaba enamorado, y después escucho, y veo más referencias en internet, y conozco al maestro Plácido Domingo, wow, Plácido Domingo, para mí, es uno de los máximos exponentes de la ópera, del siglo pasado, y actualmente, porque el señor tendrá unos 78 años, yo creo, y sigue cantando como se le antoja, o sea, ya no es el tenor, exactamente, ya no es el tenorazo del siglo pasado, pero sigue siendo un gran cantante, porque ahorita la voz, como ya está cansada, pues ahora canta de barítono, pero él es uno de los máximos exponentes que le ha dado al mundo, o sea, el mundo es el máximo exponente, yo creo. Un gran referente, por supuesto que sí, y qué importante sería que en México nos educáramos más en ese sentido, porque digo, música es música, sin embargo, el hecho de poder expandir estos conocimientos, pues nos generaría más adeptos, a nivel internacional, mi querido Manolo, oye Manolo, ¿y ahorita qué es lo que estás haciendo? Porque ahorita estamos todos aislados, en cuarentena de, ya van como 180 días, pero este, ¿cómo estás creando ahorita? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás difundiendo Manolo? Pues mira, por el momento sigo con la licenciatura en canto, te digo, empezamos apenas el quinto año de la licenciatura, pero antes de la pandemia ya estábamos preparando, preparando nuestro, mi primer sencillo, y con todo esto de la pandemia, pues nos ha venido atrasando el momento de su estreno, yo creo que lo vamos a tener que hacer hasta el próximo año, pero seguimos trabajando en él, para que cuando llegue el momento de poder estrenarlo, sea presencial, si la contingencia lo permite, o virtualmente, pues ya sea un boom para que la gente lo escuche, ¿no? Y me vaya conociendo más. Por supuesto que sí. Y bueno, ¿tienes en algún futuro, mediano plazo, largo plazo, Manolo? No sé, ¿te gustaría hacer algún dueto, alguna especie de dueto, colaborar con alguna de estas figuras? Digo, si también el destino lo permitiera, ¿no? ¿Con quién es tu máximo sueño colaborar? Ah, caray. Pues fíjate que sí me gustaría compartir el escenario con varios artistas, artistas, y, o sea, no de la ópera, o sea, no digo, no específicamente de la ópera, sino con varios artistas, boleristas, este, baladistas, incluso hasta algún, algún cantante de banda, pero no tengo definido específicamente con quién, o sea, sí me encantaría compartir el escenario con varios. Sí. Y, 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 no sé, fíjate, tendría que pensarlo bien. Bueno, pues no estaría, imagínate que te llegara la oportunidad con Plácido Domingo, estaría de lujo, ¿no? Ah, no, pues sí, increíble poder cantar con el maestro Plácido Domingo, o con el maestro Javier Camarena, que también es otro tenor, que es veracruzano, y que ahorita le está haciendo una carrera en Europa impresionante, y que está dejando el nombre de México muy en alto. Y, aparte, también lo padre, ¿no? Porque tizan escenarios muy importantes. Exactamente. Como, por ejemplo, en la historia del Metropolitan Opera de New York, solamente dos tenores habían logrado la hazaña de hacer un bis. Hacer bis significa repetir la misma área, porque a la gente le encantó mucho, entonces aplauden y aplauden y aplauden, y el cantante tiene que volver a cantar el área que le gustó a la gente. Y eso solo había logrado Luciano Pavarotti, Juan Diego Flores, un tenor peruano, y esta vez, el año, hace como dos años, lo logró el maestro Javier Camarena, que es mexicano, y de la historia del Metropolitan Opera de New York, son tres personas los que lo han logrado, y uno de ellos es un mexicano, el maestro Javier Camarena. Mira que, bueno, ya te veremos pronto a ti, luciendo ahí, poniendo a México en alto, mi querido Manolo. Ojalá, muchas gracias, ojalá. Oye, entonces, no te cierras a la posibilidad de tocar, por ejemplo, tú tienes como, como que tienes personalidad para ser bolerista, pues sí, fíjate, me encanta, por ejemplo, bueno, no es, no es tanto bolero, pero yo soy súper fan de José José, apenas, en esto de la contingencia, estuve haciendo una serie de transmisiones virtuales, una serie de concertos virtuales, y claro, que le hice un homenaje al maestro José José por su aniversario luctuoso, y vaya, yo disfruto muchísimo cantar, cantar, cantar sus canciones, bueno, sus interpretaciones, porque a diferencia de Juan Gabriel, Juan Gabriel era compositor, José José, solo era intérprete, entonces, cantar sus canciones, o, como él trataba, como él lo hacía, o sea, con ese aire que le alcanzaba para terminar las frases lisas, pero al final un vibratito, o sea, muy para esa forma de interpretación, yo lo disfruto mucho haciéndolo, porque él, fíjate que, se supone que estudió igual en el Conservatorio Nacional de Música con el maestro Jasso, pero el maestro Jasso lo escuchó cantar ópera y le dijo, bueno, ¿y tú qué haces cantando ópera? Tú dedícate al bolero, dedícate a la balada, y le hizo caso y hizo la tremenda carrera que el maestro José José hizo, ¿no? Pero sí, yo disfruto mucho cantar José José, disfruto mucho cantar Napoleón, disfruto mucho cantar Juan Gabriel, o sea, te digo, la posibilidad de música es infinita, ¿no? Y al final de cuentas, uno tiene que hacer lo que le guste y lo que le acomode, porque a mí me encanta y me acomoda cantar muchísimo José José, por ejemplo. Sí, oye, está padrísimo, en un momento dado también puedes hacer un material, ¿no? Que te permita rendirle un homenaje, digo, ahorita ya todo el mundo, nada más no vas a salir con que eres hijo de José José también. ¿Y qué crees? Yo fui a escuchar a este Manuel José, que se llama igual que yo, José Manuel, pero al revés, Manuel José, aquí al auditorio de, ay, ¿cómo se llama? De Nezahuacoyo, de Neza, de Ciudad Neza, ¿y qué crees? Que sí canta igualito, mano, igualito, igualito que José José, y además lo tiene muy bien estudiado, no sé si te acuerdas que él estuvo en un programa que era de imitadores y él imitaba a José José y creo, no sé si ganó o pasó a la final o así, pero le ganó, le ganó, ¿verdad? Y de ahí se ve lo que era su hijo. Ajá, tiene una facilidad porque lo tiene muy bien estudiado, o sea, todos los movimientos, cómo se paraba, cómo le hacía, todo, lo tiene perfectamente bien estudiado y luego como se peina y todo, sí parece su hijo, pero pues obviamente ya no, ya se desmintió, ya no, sabemos que no es su hijo, pero qué forma de cantar, o sea, muy parecido su timbre de voz, su respiración, su fraseo, todo es muy parecido a José José. Bueno, él sigue jurando y perjurando que es hijo de José José, pero bueno. Exactamente. Pues yo creo que al final de cuentas lo hace para tener un poquito de fama, ¿no? Y de seguidores, como decir, pues sí, yo soy su hijo, a ver, síganme a mí, síganme a mí, la gente que se la cree, pues lo sigue y todo. Exactamente. ¿Sí? ¿Ahí estás? Sí, aquí estoy. Es que como se cruzaron los audios. Sí, no sé qué pasó. Y sí, pues al final el asunto es buscar foco, ¿no? Pero tú no seas así. Muy bien, Manolo, oye, pues en redes sociales ¿cómo estás? ¿Y cómo te pueden encontrar? Supongo que también, bueno, mientras lo permita este asunto de la nueva normalidad, también hay contrataciones. Claro que sí, o sea, yo ahorita me debo a mi gente querida, a todo el público que me sigue, que me ha hecho ir a otros estados de la república, aquí dentro de la Ciudad de México, en mi estado precioso que es Oaxaca, y claro que sí, las contrataciones están, me pueden localizar en mi Facebook como Manolo Vargas, en Instagram como Manolo Vargas Oficial, en mi Twitter como Manolo Vargas OF, de abreviatura de oficial, y también en el número telefónico, déjenme, se los comparto ahorita, de, para contrataciones, el 55109-4201, y ahí con muchísimo gusto yo voy a donde, donde ustedes me inviten. Padrísimo. Y me quieren. Claro que sí, y bueno, recordemos justamente toda la gente de Shotra de Internet que nos está viendo, pues apoyar al talento mexicano, porque, pues no estamos peleados con nada ni con nadie, pero últimamente se le da mucha difusión y mucho foco a gente extranjera y que digo, francamente, no tienen mucho que ofrecer, pero, digo, el talento mexicano lo tenemos aquí, y, pues, hemos contado con muchas, el mismo José José, ¿no?, ha sido una, una evidencia de que en México hay una gran plataforma para los cantantes y para los artistas en general, entonces, que Manolo Vargas y bueno, también abierto a las posibilidades de incursionar en otros géneros que siempre cuando me vayan como dice, dice, saludos al maestro Manolo, lo he escuchado y es increíble. Muchas gracias, gracias, gracias. Te vamos a hacer un club de fans, Menolo Vargas. Sí, ¿verdad? Y, este, y entonces, bueno, están en sus redes sociales, ella lo mencionó, algo que quieras agregar, mi querido Manolo, a la gente de Shoto Radio. Pues, fíjate que sí, es muy, muy padre lo que comentas, el público mexicano es impresionante, o sea, adoptan a un artista y lo pueden llevar lo más alto que quieran, el público mexicano, pero así como también, como también hacen eso, somos muy malinchistas, fíjate, porque por ejemplo, fui a escuchar a estos tres tenores que se llaman Il Bolo, que son tres tenores italianos, el auditorio nacional es el vivo, ajá, exactamente, lo que surge después de Il Divo, que son seis integrantes, Il Bolo son solo tres, entonces fui yo a escucharlos al auditorio nacional, casi estaba lleno, y vaya, estos chavos cantaron canciones de Armando Manolo, Canzanero, canciones de boleros mexicanos, rancheros mexicanos también, cantaron como dos o tres italianas, pero la gente, o sea, eran italianos que venían a cantarles mexicano y la gente estaba super prendido, super emocionados, y yo tengo compañeros que hacen conciertos de música mexicana o música italiana y no los van a ver, entonces hay que apoyar, como tú dices, al talento mexicano, sí está bien que vayamos a ver a otros que vienen de otros países, pero México tiene muchísimo cantante, México es tierra de artistas, no solo de cantantes, sino de bailarines, de pintores, de escultores, de todo esto, entonces sí hay que apoyar al talento mexicano y hay que salir adelante todos juntos, ¿no? por supuesto que sí, mi querido Manolo, pues muchísimas gracias por la oportunidad de que nos das de platicar contigo, de que la gente de Shot Radio conozca tu arte, tu talento, es, bueno, sabes que aquí tienes tu casa en un espacio siempre y muchas gracias y felicidades por los logros y bueno, van a venir muchísimos más, Manolo. Al contrario, mi querido Dieter, muchas gracias a ti y a tu plataforma en Shot Radio por esta oportunidad de poder compartir un poquito de lo que hago, de mis proyectos a futuro y de estar con tu auditorio querido, muchas gracias y claro que sí, esperemos que más adelante tengamos otros espacios para poder seguir platicando. Pues aquí andamos a la orden, mi querido Manolo, gente de Shot Radio Internet, él es Manolo Vargas, hoy en la entrevista, esperamos la semana con este extraordinario cantante y por supuesto, apoyen, síganlo en redes y bueno, en un momento dado que saque material y todo eso, pues también apoyen consumiendo pues su arte. Recuerden que pueden volver a ver esta entrevista por YouTube, también estamos en Shot Radio Internet MX o aquí en Facebook también como Shot Radio Internet y pueden compartir, copiar y bueno, todo lo que quiera con este video, también estamos en ITTV, van a poder ver esta entrevista. Yo soy Dítero Guzmán, esto es Shot Radio Internet y nosotros seguimos haciendo ruido.